Estoy completamente impresionado de ver como las cosas han cambiado De ver que darse un beso ya no existe, de ver como cambia la vida que tuviste Hoy lo malo ya es bueno, hoy lo bueno ya es malo Hoy es el malo quien gana, y el que tiene la fama Hoy si roba ya no es tan grave, se ha convertido en la clave Para burlar la justicia, se practica la injusticia Hoy lo malo ya es bueno, hoy lo bueno ya es malo Hoy es el malo quien gana, el que tiene la fama Hoy es el malo que tiene la fama